hola hola miren vamos a hacer unos un desayunito aquí bien fácil que lo vamos a preparar ahorita vamos a ponerle aquí aceitito miren aquí estoy picando estoy rebrando cebolla rebrando un poquito de cebolla para ponerle aquí vamos a hacer unos frijolitos miren aquí tengo jamón tengo 5 huevos y unos chiles serranos que le voy a poner vamos a rebanar los chiles serranos esto es un desayuno fácil rico y económico miren vamos a hacerlos, el chilito lo voy a hacer así delgadito y lo voy a dejar así rallado también solo son 3 ok para que salga un poquito el chilocito ok miren aquí vamos a ir poniendo la cebolla vamos a dejar que se doren un poquito esto es para hacer unos frijolitos y este va a ser para el huevito con jamón que vamos a hacer la cebolla igual lo voy a hacer así ralladito y este va a ser para el huevito con jamón que vamos a hacer la cebolla igual lo voy a hacer así ralladito ya voy a agregarle lo que son los frijoles miren aquí ya voy a agregarle lo que son los frijoles miren aquí los chiles son para el huevito pero lo he hecho unos poquitos aquí los chiles son para el huevito pero lo he hecho unos poquitos aquí ok miren voy a empezar a picar lo que es el jamón le digo que esto es algo bien fácil vamos a agregarle un poquito de aceite acá tengo ya los frijoles a parte vamos a agregarle otro pedazo más para que se vea un poquito más ya se ve bien fácil que se hace este vamos a ir agregando lo que es el huevito yo las cebollas el jamón las cebollas las pongo cuando el huevito ya está el jamón está un poquito dorado vamos a picar otro poquito de cebolla nada más poca más una cosita más con esto miren así eso es lo que le vamos a poner ahí vamos a ver que se cocine un poquito el jamón miren vamos a cerrar lo que son los frijales listo miren vamos a agregar lo que es el chilito y la cebolla yo no le pongo jitomate pero si quieren le pueden poner esta es opcional con jitomate también queda bien rico también quedan bien buenos con jitomatitos miren siempre estoy picando los jitomatitos pero son de estos chiquitos tomate cherry que le nombran los tomatitos chiquitos miren solo poquito estoy picando nada más para que le dé un poquito de color pero si no le quieren poner no le pongan yo a veces no le pongo pero que le voy a poner ya había dicho que no pero ya me decidí que si nada más con ese poquito miren 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 ya ya si ya cambió un poquito ya de color miren 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 que rico se ve esto bien fácil de hacer y como les digo muy económico este miren 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 esto nos va a quedar bien sabroso este huevito con jamón ya viene haciendo este huevito con jamón a la mexicana cebollita y chiles verdes y le vamos a agregar lo que son cinco huevitos ok, le vamos a agregar lo que es el huevo miren este jamón que rico ok, le vamos a agregar chistalesita al huevo y pimientita molida lo batimos bien, bien batido y se lo vamos a agregar a él miren nomás que rico esos son nuestros huevitos con jamón vamos a dejarlos un poquito aquí y vamos a calentar lo que es el bolillo porque nos vamos a hacer una torta miren, el frijolito ya está el frijolito ya está vamos a ponerlos ahí vamos a poner el comal tengo dos bolillos, miren vamos a cortarlo vamos a hacer una torta de jamón con huevito este pan es de trigo lo vamos a calentar aquí un poquito miren el huevito ahí va miren nomás esto, que rico si quiere no pueden batir así todo pero así lo quiero ya vamos a agregarle quesito mozzarella al comal a nuestra torta solo una parte porque en la otra le voy a poner frijolito esta torta esta torta nos va a quedar bien rica la maravillita miren estos pesamoncitos con huevos le hago así para que se cocine bien el huevo de abajo porque a mi casi no me gusta el huevo y crudo pues menos en la torta si me lo como así con jamón y huevito chiquilito y todo lo que le pusimos así vamos a bajarle un poquito bueno miren el pan es listo ya lo vamos a poner aquí se agarra el quesito y a este le vamos a agregar bueno vamos a necesitar que se dore un poquito más mientras se tambaza el huevito que se cocine bien el huevo miren que ya está este es mi huevito con jamón que hice para hacernos una tortita miren ah ahorita no hay la torta como nada queda ahí está esto ya está miren mientras se dore bien el pan bueno miren nuestro pan ya está calientito miren este ya se me estaba pasando el quesito ya quedó hasta doradito este es el que le vamos a poner una patita de frijoles si no le quieren poner frijoles pues no pero no le quiero echar frijolitos y su jamón con huevo miren por eso quería dejarlo así porque lo quería poner así a lo larguito al tamaño del bolillo miren nomás creo que va a ser mucho pero miren miren nomás esta torta ya si le quieren poner más quesito arriba pueden pero yo no lo voy a poner miren miren nomás mi torta miren que rica quedó jamón con huevito frijolitos miren nomás esto queda para chuparse los dedos miren ok miren miren que rico ha quedado esto miren miren nomás miren miren así me ha quedado mi jamón con huevo para nuestras tortitas miren miren nomás bien rico bueno es todo por ahora espero les haya gustado saludos bendiciones y nos vemos en el próximo video bye